Otra. Perfecto. Vas allá, gracias. Maxi, en tu habitación. Mujer desesperada. ¿Es guapa? Solo desesperada, no se puede tener todo. Pensé que queríamos win-win. Maxi, la tienes que besar. No. ¿Cómo que no? ¿No dices que eres la reencarnación de Diego? Pues Diego era un romántico. Pues eso, sabes que no puedo besar si no siento nada.